Hola Sarandongos, bueno pues estamos aquí en el estadio de Daytona preparados para correr mañana el Clash de Daytona, una carrera que me hace mucha ilusión y vamos a hacer un repaso de cómo han sido estos últimos días y cómo creo que puede ser la carrera cabecera ¡Y empezamos! Llegamos el jueves a Miami, aprovechando pues que allí podemos entrenar bien que es una ciudad que nos gusta y que además pues tenemos grandes amigos pues hemos estado de jueves hasta el martes los primeros días entrenando poquito la semana pasada por culpa pues de un pequeño COVID que me afectó como un resfriado pues no pude entrenar demasiado pero el sábado ya pude retomar los entrenamientos de bici con unas activaciones de 10 minutos y el domingo una carrera a pie la verdad que me sentí bastante bien y esta semana pues bueno no ha sido muy regular pero algunos días buenos, otros más o menos los días previos a las carreras sí que es verdad que son bastante estresantes y hemos tenido que hacer algún ajuste pero por lo general bien ayer que fue miércoles tuvimos entrenamientos en el circuito de 8 a 10 de la mañana luego a las 10 y media pues tuvimos las fotos donde aparecemos con el bañador y haciendo poses y así y luego pues a las 11 pues de 11 a 12 teníamos unas entrevistas para la NASCAR que creo que lo hicieron bastante guay porque por un lado hicieron un grupo de la gente que viene de la ITU y de la corta distancia y por otro nos metieron pues a los que hacemos media y larga y un poco pues el debate de quién va a ganar qué puntos fuertes tienen los de media y larga y los de ITU y bueno entretenido y luego pues fuimos al mediodía a la piscina a nadar para quitárnoslo de encima y comimos en horario español a las 3 de la tarde y ya a última hora de la tarde pues corrí un poquito que era lo que tenía que hacer hoy pero prefiero hoy descansar y nada hoy jueves pues lo mismo teníamos circuito de 8 a 10 yo he venido un poquito más tarde porque sólo tenía que rodar 40 minutos y bueno tuvimos un pequeño percance con la bici que es que se me ha roto el muelle de las pastillas del freno y claro y no me entraba la lenticular entonces pues bueno hoy deprisa y corriendo con los nervios para que el mecánico lo arreglara ya me han conseguido medio solucionarlo hemos entrenado luego a las 10 y media pues tenía la entrevista con Breakfast with Bob y ahora pues a las 11 tenemos el briefing la familiarización de la natación cuando termine y ya a casa descansar y preparar todo así que bueno los días previos son más estresantes de lo que nos gustaría pero preparada la carrera creo que va a ser una carrera completamente diferente a lo que estoy acostumbrada a ver en pruebas de media distancia así que es verdad que es un poquito más corto pero el hecho de que venga gente de Itu y gente que ha estado en Abu Dhabi pues va a hacer yo creo que haya un pequeño grupo en el agua con Valerie, Angie Olmo igual pues puede entrar Julie Derron Haley Chura que es una chica de larga distancia nada bastante bien pero no sé si estará como para entrar en el grupo espero estar yo y la bici va a ser una bici larga parece que va a haber un poco de viento que sí que es verdad que en una recta pues da bastante y además como que es una recta un poco más larga y bueno hay dos chicas que son Valerie y Julie Derron que vienen con bici de ruta sí que es verdad que llevan lenticular, acoples y así pero yo creo que estarán penalizadas por la bici yo espero encontrarme bien y tirar para adelante y la carrera a pie pues tonto lo último creo que va a haber grandes remontadas Jackie Herring es una tía que corre muy bien muy muy bien que en bici pues también va muy bien y que es una de las candidatas a ganar luego las que más peligro tienen pues son Angie Olmo, Julie Derron y Valerie que hizo la 13 la semana pasada en Abu Dhabi así que bueno intentaremos estar en la pelea dar lo mejor que tenga disfrutar y acabar el año bien ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente día como podéis imaginar el segundo puesto ayer aquí en clases de itona me deja muy buen sabor de boca después de un año con bastantes altibajos en los que las carreras más importantes pues no rendí como me hubiese gustado terminar así pues pues me deja feliz motivada para el año que viene y con ganas de seguir mejorando la carrera llegaba en muy buena forma porque entrené muy bien en lanzarote y me sentía muy fuerte y con bastante confianza pero si es verdad que esta última semana aunque he intentado que se notara lo menos posible he estado un poco nerviosa por la incertidumbre de cómo me iba a encontrar en carrera si iba a estar fuerte si no iba a estar fuerte y la verdad es que me encontré bastante bien no tuve un día de esos que sale todo que dices voy sin cadena voy de maravilla pero pero bueno no me encontré nada mal nadando sabía que iba a haber buenas nadadoras con lo cual pues yo me ceñía a hacer la natación lo más cómoda posible valery pues tomó la delantera además yo creo que el bonus también le venía bien porque luego al ir con bici de ruta quedaba bastante penalizada en bici y la podía dejar un poco atrás entonces pues bueno salí a pies de ella y sí que es verdad que mi estrategia fue que al final como veía que tenía bastante fuerza intenté esprintar un poquito para la salida del agua para poder hacer la transición lo más rápido posible irme y que ella tuviera la menos referencia posible conmigo para jugar ese poquito de estrategia y la verdad que me salió bien a la transición a pesar de no llevar imán en el casco hice las cosas con calma y las hice bastante rápido con lo cual perfecto la primera vuelta de bici si salí un poquito fuerte adrede pues para marcar esas pequeñas diferencias y las primeras vueltas no me encontraba del todo mal sabía que no iba súper pero no iba no iba mal pero luego ya empecé a partir de la mitad de la bici empecé a aflojear un poco no me entraba la comida en toda la carrera creo que bebí no llegaría a medio litro de sub 9 reis que es la comida y no llegaría tampoco a medio litro 600 mililitros de agua con lo cual es muy poquito y bueno al final pues entre que no llevaba gasolina y que se me hizo un poco largo pues pues pene un poquito y cuando me bajé a correr pues la sensación era como que podía correr más deprisa pero tenía unos calambres en las piernas que me impedían ir más rápido con lo cual pues intenté ir con calma llevaba el biberón con él con el gel y el agua pues para ir bebiendo y que poco a poco entraran los ritmos pero nada no había manera que intentaba apretar me acalambrada con lo cual pues bueno con paciencia vi que match en que se bajó muy cerca de mí pues se quedaba más retrasada vi una tercera que me sonaba que era angélica que luego me lo dijo elías venía corriendo rápido y cuando me pasó ella lo hizo muy bien que tengo un cambio de ritmo y luego más o menos estábamos en la misma en la misma distancia y aunque intentaba recortar le no podía tener ese cambio aún así la carrera bastante rápido y bueno peleando la segunda posición pues delante de julie derron que es una chica que corre mucho tampoco me sacó tanto corriendo y delante de jackie herring que bueno me hace especial ilusión porque el año pasado cuando corrí miami me adelantó a falta de 400 metros y que de cuarta por eso y aquí en daytona pues le hizo la misma jugada a lucy buckingham que le adelantó en los últimos 400 metros entonces pues bueno quedar delante de ella pues pues me hace especial ilusión por eso y nada ahora pondremos las medallas a los grupos de edad que es una de las cosas que suelen hacer aquí y que es muy divertido y ya pues para miami a disfrutar un par de días y para casa vacaciones como los andaluces tragarse palabras y ya te entienden para los andaluzes hi man vamos a vamos a hablar en inglés next, first, left, then right under the puente behind the road izquierda, derecha, left, right, right, right off the bridge, down the bridge, off the bridge arriba, abajo, up and down espantar algún pajarrano ¿tienes miedito? ¿de qué? de que te ganen bueno caray, me pican los huevos así ya no puedes, así ya no puedes sacarlo joder es de lo bueno joder pero tú eres un cablo aquí y lo sacas igual que no me ha mirado impante o truco que es más complicado de poner que su puta madre no, 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 ya estoy yo aquí joder espera, espera, te lo hago yo corta un poquito de vaselina es la única persona que conozco que ha terminado botes de vaselina y no de usar en el cuello de usar en el ojet es una putada grabar vídeos con el Elías es imposible es que me voy, es un puto desgraciado